Resuenan las palabras de la ministra de Derechos Sociales que ayer defendía así la vía diplomática en Ucrania. Es urgente hacer algo y los partidos de la guerra obviamente te dicen, muy bien, enviemos armas. Y aunque suena ataque directo al PSOE, hoy Podemos dice que se referían a los partidos de derecha. Si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra, la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo. Aunque pensemos en cosas diferentes. El PSOE da por buena la explicación y dicen que si hay división será dentro de Unidas Podemos y no en el gobierno de coalición. No sé si esas declaraciones son más de partido porque como gobierno estamos totalmente unidos y lo tenemos clarísimo. El presidente Sánchez ha marcado la orientación y creo que además es la correcta. Y el PP pide a Pedro Sánchez que eche a Unidas Podemos del gobierno. Y que por tanto aquellos que no están dispuestos a defender en el marco de la Unión Europea y la OTAN lo que debe ser la posición de España, no formen parte del gobierno de España. Porque en este tema, añade, no puede haber más de una voz.